La Casa del Diario Mundo 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 Pues durante el fin de semana la dirección de normatividad comercial tendrá bastante movilidad porque están planeando realizar operativos permanentes en algunos de los 150 bares de la ciudad esto con el fin de evitar que menores de edad ingresen que es lo que está pasando que han detectado que para aumentar sus ventas en algunos de estos sitios de entretenimiento pues les permiten el acceso a menores de 18 años y bueno hay que recordar que en los últimos meses se han tenido casos de niños que saliendo de los bares abordan vehículos de alquiler para que los lleven a sus domicilios y desafortunadamente quedan inconscientes ahí y bueno luego deben ser subidos a las redes sociales para buscar a la familia de ellos y que con eso logren ellos regresar sin problema a sus viviendas Víctor Ibarra, él es el director de normatividad comercial informó que estos operativos serán permanentes obvio no hay una ruta establecida por donde vayan a iniciar lo que sí se sugiere es que los dueños de estos lugares pues respeten la reglamentación que marca esta dependencia La Comisión de Derechos Humanos del Valle de Tehuacán que encabeza Martín Barrios una vez más lanzó la voz esto para exigir que sea construida en Tehuacán una planta de tratamiento de aguas residuales si nos remontamos a la historia de la ciudad pues hay que recordar que hace aproximadamente 20 años durante la administración del maestro Félix Alejo Domínguez había iniciado un proceso para la construcción de esta plata de tratamiento de aguas residuales que no se dio que hubo un recurso que se entregó a una empresa o disadversa y que al final del día ese dinero quedó en el aire recientemente tenemos información de que se estaban construyendo durante la administración de Felipe Pajane otra planta de tratamiento de aguas residuales en la Junta Auxiliar de San Diego Chalma desafortunadamente ese espacio fue destinado para la edificación del rastro que recientemente fue entregado y las fosas que se habían construido para recibir estas aguas negras que genera la ciudad pues fueron utilizadas para otro tipo de actividad desafortunadamente la contaminación de las aguas en Tehuacán pues es grave dado que tenemos empresas como las lavanderías industriales cuyas descargas pues son altamente contaminantes lo que ha generado en la creciente cifra de casos de cáncer y de casos de anencefalia pues esa es la información que tenemos de forma general y bueno le recibimos en este momento a Charly Vázquez para que nos dé su corte de noticias de la información policíaca celebra la temporada de Chile Nogada este platillo icónico símbolo de nuestra historia y nombrado patrimonio intangible de Puebla te espera con sus vibrantes colores y exquisito sabor ven y disfruta de la auténtica receta paulana hecha con ingredientes frescos y locales comparte con tu familia y amigos esta deliciosa tradición que combina historia y gastronomía en cada bocado si no es de Puebla no es Chile Nogada Gobierno de Puebla Gobierno presente ¿Qué tal? Buenos días a todo el auditorio de Diario El Uno de Tehuacán pues bueno comenzando con la información policíaca que se ha generado en estas últimas 24 horas déjeme informarle que un vehículo tipo caja seca volcó y se quedó en el interior del tren de Balsequillo por algunos minutos los hechos se registraron la madrugada de este viernes alrededor de las 5 de la mañana vía 911 solicitaron la presencia de los servicios de emergencia pues comentaban que en el interior del tren de Balsequillo entre la 21 y la 19 poniente de la colonia Esmeralda había un vehículo en el interior arriban paramédicos de bomberos se percatan que el conductor ya no estaba en el interior se había salido y pues bueno también tomó conocimiento tránsito municipal sobre esta situación a decir del conductor aparentemente se quedó dormido volanteó de manera brusca y terminó en el interior del tren de Balsequillo no hubo daños a otro vehículo ni hubo personas lesionadas en San Vicente Ferrer se generó la amulización por parte del personal de protección civil y bomberos vía 911 informaron que en el interior de un domicilio ubicado en Francisco y Madero esquina con Ignacio Zaragoza pues había un incendio al lugar arribaron vulcanos quienes empezaron a trabajar con agua a presión derivado de que pues bueno había colchones en el interior que se estaban incendiando era prácticamente como un centro de reciclaje donde guardaban varias cositas se desconoce que es lo que ocasionó este incendio lo que si es que hubo una amulización importante que de alguna u otra manera trajo la expectativa de los ciudadanos que circulaban sobre avenida José Garcicrespo avenida de las Américas y toda la zona de San Vicente Ferrer después de varios minutos de trabajar arduamente el personal de protección civil y bomberos logró sufocar el incendio realizó la remoción de escombros para evitar que se volviera a avivar las llamas de este incendio un motociclista resultó con varias lesiones en el cuerpo esto tras colisionar contra una camioneta de materiales que le realizó un corte de circulación los hechos se registraron sobre la calle Luis Donaldo Colosio esquina con Bugambilias de la colonia San Antonio Viveros a decir de el motociclista él circulaba sobre la calle Luis Donaldo Colosio con sentido a Monte Chiquito con sentido al norte de la ciudad de Tehuacán al llegar a la calle Bugambilias una camioneta que circulaba de norte a sur intenta incorporarse hacia la zona de Bugambilias hacia el oriente y termina por ocasionarle un corte de circulación el motociclista se impacta en su costado derecho y termina pues en el suelo el conductor de la camioneta al ver lo que había provocado pues se dio a la fuga abandonando al motociclista fue atendido por paramédicos de bomberos quienes se desplazan de manera inmediata hasta este lugar tras ser solicitados al 911 y posteriormente lo ingresan a un hospital y ya por último déjeme informarle que sobre la calle 3 norte entre la 4 y la 6 oriente de la colonia centro la noche de este viernes se registra un derrape de motocicleta una persona que viajaba con sentido al norte de la ciudad de Tehuacán intenta esquivar un tope que había en la zona pierde el control derivado a esta maniobra que realizó de manera brusca se cae al lado aquí y se generan varias lesiones en el cuerpo entre ellas a la altura de la cabeza pues prácticamente el casco que llevaba se le salió al no llevar pues prácticamente abrochado el mismo paramédicos de ángeles de vida llegaron de manera inmediata hasta el punto para poder obviamente brindarle la atención prehospitalaria y posteriormente lo ingresaron al hospital general es una persona de aproximadamente 45 años posteriormente llegaron sus familiares hasta este punto de este hecho solamente tomó conocimiento tránsito municipal y estas fueron las notas más relevantes en el tema policiaco regresamos contigo Cholanda Blanco Pues estas son de las notas más importantes que se han registrado en las últimas 24 horas pero no queremos cerrar sin informarle que bueno los conflictos al interior de la Universidad Tecnológica de Tehuacán pues se han agudizado en las últimas horas y es que ahora los estudiantes acusan a la rectora Rubani Morales recientemente designada a cargo de la rectoría de la institución de establecer la Villa Perruna que se había creado en los últimos años esto permitía que los perros de la calle que habían tomado como vivienda en la universidad tuvieran su casa un espacio donde dormir pero además los trastos donde les ponían su alimento y también podían tomar agua bueno pues ha despertado bastante molestia el hecho de que se haya dado la orden por parte de la rectoría de desaparecer estos espacios destinados a perros que incluso tenían designado el día que podían recibir atención de los veterinarios pero además que fue el principal factor que promovió la creación de la carrera de veterinaria que estará vigente a partir del año 2025 en esta institución donde los conflictos no cesan pues esa es la información que tenemos le agradezco que nos vea que nos siga que comparta pero además que la pase bien soy Yolanda Blanco que tenga el mejor de los días te invitamos a vivir una experiencia única en conexión con la naturaleza disfruta de nuestro delicioso café panadería y desayunos en un ambiente inigualable perfecto para tu evento social nuestros horarios de atención son de lunes a viernes de 8 y media a 1 a 30 y la ubicación es en privada Morelos a un costado del campo de fútbol Peñafiel de Tierra San Nicolás de Titzintla en Tehuacán Puebla contamos con servicio de estacionamiento privado y la inigualable experiencia del ambiente 100% natural reserva al 238-111-8324 no esperes más y ven a disfrutar con nosotros restaurante Quinta Madrigal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!